Llamas rojas sobre mí van cruzando por las trampas Caen al fuego para usar mis ideas como mapas Ya llegamos, dije yo, secando el sudor de mi frente Me sentía viejo entonces, soy más joven hoy que ayer Los prejuicios siempre están, el odio hay que extirpar La vida no es en blanco y negro, me dije al soñar Románticas visiones parecían bastante reales Me sentía viejo entonces, soy más joven hoy que ayer Caras de mujeres dando formas al futuro De los celos a estudiar la política en la historia Por el suelo vi caer los cuerpos de tantas personas Me sentía viejo entonces, soy más joven hoy que ayer Me sentía viejo entonces, soy más joven hoy que ayer El idioma de un profesor muy gentil para mentir Me dijo que la libertad consistía en la igualdad Esas palabras repetir, como dando mi voto anuncia Me sentía viejo entonces, soy más joven hoy que ayer Yo me hice la peña Mirando al perro guardia, mirando al perro guardián Me convertí de a poco en mi enemigo al predicar Navegué en mares perdidos, en barcos llenos de motiles Me sentía viejo entonces, soy más joven hoy que ayer Mantuve firme la guardia ante las amenazas Mantuve firme la guardia ante las amenazas Me engañaron al pensar que tenía algo que cuidar Bueno y malo quedó atrás, seguro así no va más Me sentía viejo entonces, soy más joven hoy que ayer Me sentía viejo entonces, soy más joven hoy que ayer